Y seguimos en Escoli, en este 25 aniversario en la ciudad de Miami, en OVM Radio La Primera. Y, ¿qué más podemos decir? Tenemos un invitado nacido en Nueva York, de padres hondureños y que vive en Miami. Esto es Miami, es grande. Bienvenido. Yo no soy de aquí, ni soy de allá, dijo alguien por ahí. Gracias, gracias. One Vision, me gusta el nombre, el título. Un placer enorme. Mi nombre es Miguel Ángel Guerra. Ninguna relación con Juan Luis Guerra. Sí, tuve la oportunidad de conocerle. Yo soy el de los besos de mariposa. Él es el de las avispas. No es lo mismo que te beses una mariposa que te beses una avispa, te lo garantizo. Seguramente que no. Miguel, si nos traes tu nueva producción, se llama De las cenizas me levantarás. Así es, octava producción. La primera fue Besos de Mariposa. Después, Solo el amor, con el cual ganamos el premio Debo en la categoría Álbum del Español del Año. Después, Hoy Más que Nunca. O Irán. Llegó Navidad, Coro de la Reunión. Besos de Mariposa y más éxitos, versiones acústicas. Y ahora, lo nuevo de Las cenizas me levantarás. A mí me sorprende de tu álbum dos cosas. Una que me contaste que la canción número 10 que dice Right There With You, la escribió tu hija cuando tenía 14 años. Así es, tenía apenas 14 añitos. Yulisa ya está por graduarse, sacar doble licenciatura en religión y literatura. Así que, realmente que es impresionante lo de la nena. Cuando me dijo, papi, escribí mi primera canción. A ver hija, déjame leerla. Y cuando leí aquello, dije, yo necesito grabar esto porque está hermoso. Así que, y así pues lo llevamos a cabo. De hecho, ahora que estamos trabajando en la nueva producción, mi idea es, de cada canción, o sea, nosotros, pues yo la escribiré en español, o el equipo mío en español, pero que ella le haga la adaptación al inglés para tener las dos versiones. Qué hermoso lo que hace Dios, ¿no? Y entonces combina el talento del padre con el de la hija para que se haga un hermoso CD. Sí, la verdad es que es interesante porque de repente me preguntan cuál es mi canción preferida. Y es un poquito difícil contestar esa pregunta, pero definitivamente la más especial tiene que ser Right There With You, por obvias razones, porque fue escrita por mi hija, Yulisa. Qué bueno. Y de luego me sorprendió otro cuando comencé a leer y vi algo que dice aquí, Tu sei per me. Y es una canción que él canta en italiano y yo le dije, cuéntame un poquitico, porque yo soy hija de italiano y generalmente no se consigue en este tipo de evento nada que tenga que ver con el italiano. Así que me sorprendió muchísimo. Tu sei per me. Y eso era precisamente lo que quisimos hacer en el sentido de que no es normal que alguien traiga una canción en italiano, pero quisimos traer, porque es un idioma tan romántico, tan especial y de hecho siempre soñé con grabar en italiano. Bueno, ya he grabado en portugués, en español, en inglés y esta vez se me dio la oportunidad de grabar tu sei per me. Realmente sí, es un idioma muy romántico, lo digo yo. Tú nos traes aquí y estás promocionando De las cenizas me levantarás, ¿cierto? Así es, De las cenizas me levantarás, o sea, el álbum completo así se llama, pero la canción principal De las cenizas me levantarás es escrita por Saúl Valle, un misionero salvadoreño radicado en España por 15 años ya, y es basada en el libro de Job. Y creo que es el mejor ejemplo de que todos pasamos por dificultades. Y en el caso de Job específicamente, él se mantuvo fiel, aun cuando le acusaban, cuando cuestionaban algo antes de estar escondiendo y por eso Dios te está haciendo pasar o te está castigando. Y no, efectivamente un hombre que era un hombre íntegro, un hombre inocachable, y lo más interesante es que se mantuvo fiel, se mantuvo firme, aun cuando su medio limón le dijo ya, reniega y muérete, él dijo, no, se mantuvo firme, y creo que esa es la lección más importante que podemos recibir de esa historia de Job, que a pesar de las circunstancias, y mire, siendo cristiano no significa que usted va a estar eximido de los problemas, porque todos pasamos por situaciones complicadas, pero no es lo mismo encarar la tormenta solo que teniendo a Jesús como el capitán de la barca de nuestras vidas. Muchísimas gracias Miguel Ángel, el tiempo se nos pasa volando. Te damos gracias por estar aquí con nosotros, con la familia OVM Radio. ¿Dónde pueden conseguir el CD para despedirnos? Bueno, lo tenemos en las plataformas digitales, está en Spotify, en iTunes, en Amazon MP3, ahí lo pueden conseguir, en YouTube tenemos el video de las cenizas me levantarás, suscríbase a nuestro canal Miguel Ángel Guerra Oficial, en Instagram Miguel Ángel Guerra Oficial también, en Facebook Miguel Ángel Guerra Fanpage. Denle like a nuestra página. Muchísimas gracias y seguimos en el 25 aniversario con la familia de OVM Radio. ¡Gracias por ver este video!